No tiene caso que vuelvas a mi lado Estoy seguro que no resultará Si cada uno se duerme en otros brazos Pa' que demonios la vamos a regar Mejor mirarnos así de lejecitos E imaginarnos con toda libertad Miles de besos, miles de abrazos Y al saludarnos tan solo suspirar ¿Qué caso tiene que tú me busques Si no podemos querernos más? Tú estás casada, yo estoy casado Pa' que demonios regarla más ¡Viva México! ¡Un saludo muy bien también para la raza de Guanajuato! No tiene caso que vuelva yo a tu lado Estoy seguro que nada ganarás Si a cada uno lo envuelven otros lazos Pa' que demonios la vamos a regar Mejor mirarnos así de lejecitos E imaginarnos con toda libertad Música Miles de besos, miles de abrazos Y al despedirnos tan solo suspirar Música ¿Qué caso tiene que tú me busques Si no podemos querernos más? Música Tú estás casada, yo estoy casado Pa' que demonios regarla más Música ¡Gracias amigos!